Y seguimos, alabando al Rey de Reyes, con lo nuevo, lo nuevo, de celestial de vida, para ti Jesús. Anduve por todas partes, tratando de encontrar, alguien que me diera felicidad, un día desesperado, mi vida me quisiera quitar, porque había fracasado, ay que dolor. Padre en el camino, Jesucristo me encontró, Él cambió mi vida y me salvó. Padre en el camino, Jesucristo me encontró, Él cambió mi vida y me salvó. Y seguimos creando alabanzas, con Luchito Escurios, de Potosí, Bolivia. Música Anduve por todas partes, tratando de encontrar, alguien que me diera felicidad, un día desesperado, mi vida me quisiera quitar, porque había fracasado, ay que dolor. Música Padre en el camino, Jesucristo me encontró, Él cambió mi vida y me salvó. Música Padre en el camino, Jesucristo me encontró, Él cambió mi vida y me salvó. Música Porque la palabra del Señor, es vida, que edifica mi corazón. Música Música Padre en el camino, Jesucristo me encontró, Él cambió mi vida y me salvó. Música Padre en el camino, Jesucristo me encontró, Él cambió mi vida y me salvó. Música 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 Música